Habla de persecución la palabra del día de hoy y a lo mejor nos puede resultar un poco extraño, a pesar de que el Papa Francisco ha dicho en reiteradas ocasiones que este tiempo que nos toca vivir es un tiempo donde la Iglesia está más perseguida que nunca y él debe tener mucho más discernimiento que nosotros para decir esto. Pero sin duda, dándonos un poco cuenta de lo que pasa alrededor, y sí, también somos testigos de cómo hay una ideología que se va desparramando en nuestra sociedad, de a poco va penetrando los ambientes y quienes no la aceptan o no piensan de aquella forma, entonces son considerados retrógrades o gente que va en contra del pensamiento moderno. Y no deja de ser una llamada de atención para nosotros cómo pararnos frente a estas acusaciones, persecuciones. Sin duda, hay que tener en cuenta a quién anunciamos, a quién servimos, a quién nos debemos. El que ha tenido una experiencia de Dios, de este Dios anunciado por Jesucristo, sabe perfectamente a quién sirve y a quién anuncia. Lo importante también es tener en cuenta que no estamos solos y siempre está la posibilidad de agruparnos con personas que piensen como nosotros y que nos ayuden y que nos animen. El otro día leía por ahí un artículo que incluso estaba dirigido sobre todo a las personas de ambientes más jóvenes, que también en las universidades, en las redes sociales, en el trabajo, en las empresas, sufren de alguna manera este tipo de asedio. Y un comentarista bastante inteligente, en primer lugar, les decía no quemar todas las naves en una primera batalla, tampoco hacerse odiar por hacerse odiar. Saber, como dice la palabra de hoy, ser astuto como serpientes y sencillos como paloma. Cuando, por ejemplo, un estudiante en una universidad tiene que rendir exámenes, siempre está en una condición inferior a los profesores. Bueno, en ese ámbito y en ese lugar, no es aconsejable que un alumno quiera cambiarle la mentalidad de un profesor, porque evidentemente va a perder. Pierde en la discusión, pierde ante los compañeros y también está el hecho de que los profesores después se pueden tomar revanchas de esas situaciones. Así que en ese sentido hay que ser astutos para saber cuándo decir, cuándo callar. Cuando, por ejemplo, tenemos la posibilidad de sumarnos, juntarnos en grupos que pensamos igual y participar de movimientos, de marchas que defendan la vida, por ejemplo, o cosas por el estilo, esto es buenísimo de poder hacerlo. Y en esos ambientes y en esos entornos poder expresar también lo que pensamos y lo que defendemos. O sea, la astucia para no sacar armas demasiado desmesurada cuando sabemos que el ambiente es adverso, no es propicio y no te van a escuchar, eso también pasa por la prudencia. Pero sin duda es importante más que nunca juntarnos y recrear esos ambientes, sobre todo de oración, de formación, formación sólida, donde podamos dar razón de lo que decimos. No como fanáticos que repiten una frase, sino ayudados incluso hasta por la ciencia que hoy en día defiende o valora, mejor dicho, lo que es verdad. Por ejemplo, el comienzo de la vida. Hoy en día tenemos que discutir sobre lo obvio. Entonces, hay muchas formas de ayudarnos con la ciencia, con la formación, con los principios, con la buena educación y siempre con el respeto, sin desprestigiar personalmente a quien piensa diferente. Porque si entramos por ese lado, ya perdemos también nuestra identidad de ser cristianos. Nunca fueron tiempos propicios para ser cristianos. Y nosotros sabemos que también este pensamiento cristiano no es de la gran mayoría. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, sobre todo, unidos en el Espíritu, alimentados por la Palabra y sabiendo que el Señor es el que nos da la fuerza, como dice hoy la Palabra. Es verdad que nos pasarán muchas cosas. Incluso dice la Palabra, a muchos de ustedes los matarán. Pero cuando uno descubre una verdad que trasciende su propia vida, hasta el don de la vida está justificada. El Señor sabe lo que a cada uno le tiene preparado, pero estoy seguro que a ninguno lo dejará sin su presencia, sin su auxilio, sin el don de la sabiduría que procede de él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!